¿Qué fue lo que aconteció? Bueno, ¿qué fue lo que aconteció? ¿Cómo ocurrió esto? Entendemos que del lado de Chile, ¿no? Pero bueno, una montaña no tiene fronteras cuando se practica esta actividad, claro. Sí, sí, bueno, fue un accidente que a ciencia cierta, digamos, en términos muy puntillosos, nosotros lo definimos que está en la franja fronteriza, digamos, porque ahí a la altura del volcán, el volcán es límite con Chile, así que hay una línea recta ahí que claramente no está marcada en el terreno. De todas maneras, el hecho, como usted decía, al haber un accidente de montaña no hay un tema de jurisdiccionalidades así. Así que bueno, fue un accidente ya en el tramo final del ascenso a la cumbre, el volcán tiene 3.770 metros de altura, esto fue en los 3.300, 3.200, hasta 3.100 más o menos ha sido la patinada, digamos, donde se produjo la tragedia y el accidente. Y bueno, ahí en el primer momento nos avisa los guías de alta montaña, que bueno, que trabajan así en la región, en la zona, que estaban con sus clientes, nos avisan de este accidente, a nuestra base de operaciones ahí en Trome, en la seccional de Guaraparque, donde tenemos destacado, hay unidad de prevención y atención de accidente de montaña, y a partir de ahí se activa todo el protocolo, digamos, de rescate. Así que bueno, la primera información que tuvimos en el momento era que había una persona fallecida, otra persona en grave estado y otra persona con fracturas expuestas, y otra persona con traumatismos generales, pero sin revistar grandes complicaciones. Así que en ese marco, y atendiendo al protocolo de referencia, bueno, se articuló con todas las organizaciones, digamos, que trabajamos en estos menesteres por un lado, y más los helicópteros del Servicio Nacional de Maneco del Fuego, que depende del Ministerio de Ambiente, y que están emplazados a la zona para atender con incendios forestales y accidentes de este tipo. Bueno, ¿se habría producido un deslizamiento, una encordada que fue arrastrando a todos? No, no, no fue una encordada, no fue una encordada. No, fue, bueno, las personas accidentadas pertenecían a dos grupos. Las dos primeras, que son las que finalmente fallecieron, pertenecían a un grupo independiente, digamos, como el volcán Lanier tiene cupos para ascenderlo, que lo administramos nosotros, esos cupos, y lo establecemos, y dentro de esos cupos hay grupos que suben con guías, digamos, hay cupos determinados para personas que solicitan subir al volcán, pero con guías, y otros cupos para independientes, que suben sin guía. En este caso, sucedieron dos tipos de grupos. Como decía al principio, las dos personas que fallecieron pertenecían a un grupo de independientes, y después las otras dos personas, uno era un guía, es un guía, perdón, que tiene, bueno, las fracturas que mencioné anteriormente están en el hospital, y la otra persona con traumatismo también es del segundo grupo. En el caso del guía, él se lanzó, digamos, reaccionó a intentar matar a alguna de las personas que habían patinado, y bueno, también se accidentó él, pero no estaban encordados. Claro. Salvador, daría la sensación, así como se ha visto en los últimos años en el Everest, que por momentos la cantidad, la presión de gente que hay para ascender, no lo hace parecer ya una actividad de montaña de alto riesgo, aun cuando se trata del Everest, porque donde se abre una ventana de tiempo, uno ve filas de 200, 300 metros de una persona pegada al lado de otra, y ya como que se pierde el sentido. Pareciera que en el Lanín también, en los últimos tiempos, se ha puesto de moda, ¿no? Y mucha gente que tiene una actividad urbana se prepara para ascender al Lanín, y esto implica que ustedes reciben una carga muy importante, una demanda muy importante. Sí, sí, es un muy buen diagnóstico el que está haciendo, que es tal cual. Yo le agregaría que además de esa demanda, o en el marco de esa demanda, con la descripción que usted hizo respecto del tema, se le agrega que hay una diversidad importante de públicos solicitantes o de visitantes solicitantes para subir a la montaña, en este caso al Lanín, que es diversa de la perspectiva, digamos, de la actitud física y diversa desde el punto de vista de la actitud técnica. Es por eso que nosotros, con respecto a los cupos, la mayor cantidad de cupos la tienen aquellos visitantes que van con guías, un 70-30 en la relación más o menos. Pero por otro lado, recomendamos, no obligamos, pero recomendamos que todos los que suben, que suban con guía. Aquí hay también, debo decirlo, hay un debate público, diría mundial, respecto de las montañas libres o montañas no libres. Hay un debate al respecto, que claramente se genera, el año pasado nosotros tuvimos un accidente importante, y bueno, decidimos cerrar el volcán, y ahí de nuevo se profundizó ese debate. Pero bueno, es parte de la gestión del volcán, pero sí tiene muchos requerimientos este volcán. Bien, solo y cortito, ¿se exige seguro sí o sí para el ascenso? No escuché, disculpame. Si se exige un seguro por cualquier circunstancia... No, no existe el seguro, es algo que lo venimos trabajando estos últimos años para encontrar un seguro que realmente cubra lo que significa todo el esfuerzo del Estado, que en el distrito lo pagamos todos los argentinos. Todavía no hemos encontrado la fórmula para con las empresas aseguradoras, porque tampoco tenemos un sistema permanente. Por ejemplo, los helicópteros que funcionaron ayer, era porque ayer estaban disponibles, pero si hubiera estado trabajando, por ejemplo, en el incendio del Quillén, que es un incendio importante que tuvimos, bueno, todavía está remanente de ese incendio, quizá no lo hubiéramos podido usar para esto, digamos. Lo que quiero decir es que no es como el caso de la Concagua, que tiene un sistema ya establecido.